Hola chicos y muy buenas. Acabo de enviarme un correo Giorgi, mi compañero de Real Light Studio, pidiéndome que le haga unas fotos panorámicas porque él estaba participando en un proyecto tenía que hacer unas fotografías de unos hospitales aquí en Barcelona y voy a abrir Lightroom directamente y me las envió porque tiene mucha prisa y me ha dicho oye puedes hacerlo rápidamente y tal que creo unas panorámicas muy buenas y le dije oye pues envíamelas. Entonces me ha enviado tres series de fotos hechas con, están en formato NEF o sea el formato de RAW para Nikon han sido hechas con una Nikon D3 con un objetivo 24-70-2.8 y bueno lo que me ha enviado él han sido estas fotos, las fotos en formato RAW y yo las he importado en Lightroom ¿Por qué lo tenía cerrado? Pues porque lo que vamos a hacer ahora va a consumir muchísimo memoria RAM y es muy importante cerrar y abrir por lo menos en mi ordenador porque tengo solo 8 GB de RAM Bueno, lo que os quiero mostrar es cómo hacer una panorámica de la mejor forma posible y la forma más fácil que existe. Todo lo que necesitamos es tener una versión actualizada de Lightroom y una versión actualizada de Photoshop. Ahora, para los que me siguen desde hace mucho tiempo sabrán que yo no uso Photoshop, no por otra cosa sino porque no lo entiendo no soy capaz de entenderlo, llámame tonto como quieras, pero soy incapaz bueno, soy capaz pero me va a llevar mucho tiempo aprenderlo, entonces trabajo en Lightroom pero hay dos cosas para las cuales yo tengo el Photoshop, el HDR y las fotos panorámicas porque me las hace automáticamente y mejor que ningún otro software es lo que te voy a mostrar hoy bien, os he dicho que aquí tenemos tres series de fotos ves varias fotos seguidas, pero en realidad si pinchamos en una y vamos cambiando, nos daremos cuenta de que... a ver, ¿dónde empezamos? ¿dónde empezamos? la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima ups, séptima ya es diferente, vale pues estas fotos son una serie algo que vamos a hacer y que nunca he mostrado en mis vídeos de Lightroom es lo siguiente seleccionas todas esas fotos que son de una serie esto es más útil para cuando estás haciendo, preparando fotos para HDR o para fotos panorámicas entonces seleccionas las fotos que son de la misma serie le das al botón derecho vas a apilamiento y agrupar en una pila lo que va a hacer Lightroom es agruparlas como bien dice, están aquí las puedes abrir o cerrar vamos a agrupar las otras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7, 7, la octava ya es diferente pues hasta aquí creamos otra pila y vamos a la última vamos a comprobar si todo esto es correcto 1, 2, 3, 4, 5 5, vale ¿por qué son tres series del mismo sitio? bueno lo más lógico es hacerlo así para que tengas algunas más de cerca otras más abiertas y tal entonces él me lo ha enviado todo y me ha dicho hazme panorámicas y yo le he dicho pues vale ahora te las envío entonces abrimos la pila 1 ok y aquí vemos donde empieza la segunda pila y la tercera y todo lo que vamos a hacer es lo siguiente no vamos a editar las fotos todavía no las vamos a editar las vamos a editar después seleccionamos la primera hasta la última botón derecho y vamos a editar en y aquí si tenemos el Photoshop instalado lo que nos va a aparecer es esta opción combinar en panorama en Photoshop o también tenemos combinar para HDR Pro en Photoshop nosotros ahora vamos a hacer una panorama pinchamos aquí y a partir de ahora el proceso va a ser muy lento pero ten en cuenta que lo que va a ser Photoshop bueno aquí lo que me está saliendo es algo importante mira no son totalmente compatibles las versiones porque no tengo la última versión de de cámara RAW pero no pasa nada yo le puedo decir abrir de todas maneras y verás que no habrá ningún problema ahora que es lo que va a hacer Photoshop pues Photoshop va a hacer muchas cosas por eso va a tardar mucho y va a consumir muchísima memoria RAM bien lo primero que me aparece aquí es un cuadro de diálogo que me pregunta información sobre la panorámica como quiero que sea primero el aspecto pues yo quiero que me lo haga de forma automática luego algo importante juntar las imágenes juntas o sea ponerlas juntas si es lo que quiero quitar las viñetas si porque el objetivo que ha utilizado es bastante gran angular y yo sé que crea viñetas y corrección de distorsión geométrica esto es muy importante para que la panorámica final sea muy natural o sea que parezca como que es simplemente una foto y seleccionado todo esto estas son seis fotografías y vamos a dar a OK y es ahora cuando empieza a tardar Photoshop porque lo que va a hacer es lo siguiente primero va a analizar cada foto con cámara RAW la va a procesar la va a exportar en TIFF la importa en Photoshop en TIFF le aplica la corrección geométrica la analiza y hace esto con la segunda la tercera la cuarta la quinta y la sexta después de hacer todo esto empieza a buscar puntos de referencia para juntarlas de la mejor manera posible y al final nos va a crear un archivo TIFF ¿sabes por qué? muchos me dejarán un comentario un poco raro en este vídeo me dirán esta forma de hacerlo no es como se hace bueno pues yo te voy a explicar por qué es la mejor forma de hacerlo según lo que yo conozco es la mejor forma de hacerlo porque no tienes que tener los conocimientos de en qué formato exportar desde el TIFF o sea perdón desde el RAW si hay que exportarlo en TIFF o en otro luego con qué calidad tienes que exportarlo luego cuándo tienes que hacer por ejemplo la corrección de la de la geométrica o la o la edición de las fotos cuándo tienes que hacerlo no tienes que pensarlo porque todos esos ajustes Photoshop ya los conoce ya los aplica de la mejor forma posible para que te hagan la mejor panorámica que se pueda hacer con estas fotos entonces ahora mismo está bueno además aparece está alineando las diferentes capas después aparece que está quitando viñetas y un montón de cosas en las que yo no tengo que pensar es verdad que la gente que controla muy bien el Photoshop podrá hacerlo más tal vez de mejor calidad no lo sé no lo sé pero es como lo haría yo y ahora vamos a ver el resultado voy a saltar un poquito en el vídeo porque esto tarda lo suyo o sea estamos casi es lo último que está haciendo Photoshop está alineando por última vez y mezclando todas las fotos en una de forma que no se note absolutamente nada entre las diferentes fotografías y esta es la panorámica acabada como veis esta fotografía no ha sido editada o sea no no hemos controlado ni los colores ni la identidad ni el contraste ni nada de esto que podemos hacer a partir de ahora alguien que entiende de Photoshop tal vez la editaría aquí alguien que que tiene que enviarla en la máxima calidad posible lo que haría es archivo perdón lo tengo en inglés porque se me ha olvidado cambiarlo guardar como le damos a shift y la guardamos ahora nos aparecen unas cuantas preguntas bueno si lo dejamos tal cual está por defecto nos va a hacer la la mejor calidad posible ahora algo importante es nos pregunta si realmente queremos incluir las diferentes capas o no porque si incluimos las diferentes capas lo que va a hacer es aumentar bastante el el tamaño del archivo ahora si quieres la máxima 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 calidad y la máxima flexibilidad para que luego otra persona pueda trabajar con esta batería o que tú mismo puedes trabajarlo dale ok otra cosa es que el archivo va a ser enorme aquí tenemos el tiff como ves pesa exactamente un giga esto es enorme no tiene ningún sentido que podemos hacer entonces podemos guardar esta foto como jpg que tampoco lo haría te voy a explicar por qué lo guardamos como jpg calidad máxima perfecto venga ya está tenemos una una fotografía en jpg perfecta que es 10 megas está muy bien vale pero para mí esta foto no está acabada entonces que es lo que yo haría pues mira es muy importante seguir estos pasos porque ahora mismo mi ordenador por lo menos está al límite de su memoria ram y se puede liar ahora lo bueno de lightroom es que todo lo que tengo que hacer ahora no hace falta guardarlo como lo he hecho yo o sea exportarlo en otras fotos tal cual lo he hecho cierro photoshop y miradurosamente esta fotografía ya está en lightroom y dices anda ya está aquí bien es ahora el momento en el que yo la voy a editar mira esta fotografía tiene muchísima resolución porque photoshop ha juntado todas las fotos que teníamos pero no tiene nitidez no tiene unos colores agradables y además tiene estos bordes blancos que tenemos que quitar que es lo que vamos a hacer pues ir al módulo de revelar y empezar a trabajarla ya verás que no tiene nada más complicado que una foto normal y corriente empezaremos por recorte ya está hecho y ahora vamos a ir simplemente a a editar los colores bien pues yo empezaría por aquí primero mirando el histograma veo que puedo exponer un poquito más para que quiera más agradable le voy a poner negros para que destaquen un poquito más los detalles de las sombras un poquito más de claridad recuperar un pelín las luces altas para que las nubes destaquen un poquito más y al mismo tiempo subir un poquito los blancos bien nos vendría muy bien un poquito de intensidad para que el verde sea verde y el azul sea azul aunque tal vez creo que voy a añadir un poquito más mira voy a añadir un poquito más de azul y un poquito más de amarillo porque el amarillo es lo que realmente puede potenciar a los verdes no es no es el verde en sí porque lo hace un poco raro de hecho apenas se nota pero el amarillo es lo que hace que que el verde destaque entonces lo voy a subir un poquito bien estamos en la nitidez esto creo que es un punto bastante importante yo siempre trabajo con la nitidez añado siempre nitidez a mis fotografías y creo que aquí vendría muy bien porque fíjate que detalles estamos recuperando de la fotografía o sea se ve cada edificio me encanta me encanta la verdad ya tenemos la foto bien hecha claro Lightroom me identifica el objetivo con el que ha sido hecha pero Photoshop y ya me la ha corregido entonces si la corrijo por aquí te das cuenta que está como está como torcido el edificio entonces es mejor no corregirlo bien y por último lo que voy a hacer es usar la herramienta para quitar manchas lo que normalmente utilizamos para quitar granos y cosas de ese tipo y voy a analizar esta fotografía para ver si hay algunas motas de polvo del sensor bien pues aquí estoy notando algo no sé qué es realmente pero lo voy a quitar y no noto mucho más la verdad es que este Nikon se ve que tiene un sensor bastante limpio y lo veo bastante bien y esta fotografía ya es una panorámica digamos acabada bueno la podemos hacer un pelín más interesante algo así no no tan oscuro tal vez más contraste es muy importante no pasarnos porque si te fijas aquí el color azul ya ya distorsiona un poquito ya no es el azul que tiene que ser y yo diría que ya está entonces lo que hago es exportar y darle optimizadas esto tú probablemente no lo tienes optimizadas impresión también si no sabes cómo hacer estos ajustes preestablecidos de exportación tengo un vídeo en el que lo explico bastante bien bueno espero que te haya servido este vídeo espero que hayas podido entender a la perfección cómo lo he hecho y por decir la verdad yo no soy un profesional de hecho creo que es la primera o la segunda vez que hago una panorámica pero cuando hay que hacer un trabajo lo mejor es pensar cómo hacerlo bien rápido y de calidad esto ha sido para hoy déjame algún comentario si tienes alguna pregunta o algún consejo estoy abierto para recibir críticas como siempre y si me puedes aconsejar otra forma más rápida y de mejor calidad para hacer esta fotografía pues yo encantado aquí tenemos a las fotos finales tenemos una versión online porque es online porque es más reducida no tiene una resolución muy alta esta es la resolución máxima y aquí tenemos una versión de impresión que es con la con la resolución máxima que nos que nos ha dado esta fotografía y eso es nos vemos en el siguiente vídeo chicos y hasta la próxima chao chau 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 Gracias por ver el video.